No les ha pasado que le piden a alguien que invierte que les recomienden una acción, un ETF o un instrumento financiero y de repente hubo algún cambio y ustedes se asustaron, lo más común vendieron pero la persona a quien ustedes le pidieron el consejo le va bien y siempre gana dinero con las operaciones y lo que él mismo te recomendó, él invierte pero él gana y tú pierdes eso ocurre porque cada persona es distinta si nosotros pensamos que vamos a pedir recomendaciones por ahí de cómo vamos a comprar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer si nosotros preparamos estudiar y entender, pues siempre vamos a estar en esa situación vamos a comprar algo que nos dijeron que era bueno pero no nos preparamos y resulta que por ejemplo compré la acción de Tesla en un momento determinado porque fulanito le fue muy bien y ha ganado plata vengo yo, la compro, de repente cayó, no tengo el estómago, no tengo el manejo de las emociones no tengo ese control, vendí y perdí mientras fulanito no perdió porque no vendió ya que entiende qué está haciendo y en qué está invirtiendo eso pasa con todas las inversiones por eso cuando te dicen ay dime hay en qué invertir, qué me recomiendas, qué hay bueno por ahí eso es muy común mira lo que es bueno para mí no sé si es bueno para ti a menos que tengas mis emociones mis conocimientos mi preparación en cuanto a el manejo de una pérdida entonces ahí sí podemos decir que bueno toma, hazlo de esta forma, invierte de esta forma pero si no, no es para nada recomendable ni efectivo que estemos por ahí preguntando dime en qué invierto, dime en qué invierto sin ninguna preparación previa no, 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 no